¿Qué son los efectos secundarios que son raros, escasos y reversibles? Bueno, la PrEP no sirve para controlar otro tipo de infecciones, pero como es un tratamiento que cada tres meses se lleva el control, se puede identificar si la persona que está consumiendo la pastilla tiene algún tipo de contagio, como alguna otra ITS. A pesar de no tener PrEP en España, existen índices altos de ITS en España. Una vez que uno inicia el tratamiento de la PrEP, a las 2-4 semanas tiene que hacer el primer control para comprobar la serología del VIH, que no esté infectado. Hay que hacer un segundo control a las 4-8 semanas para ver la tolerancia, es decir, estos efectos adversos que pueden aparecer, como dolor de cabeza, náuseas, pérdida de peso, y ver también la toxicidad, es decir, que no haya daño a nivel renal principalmente o de la densidad mineral ósea. Y luego los controles se hacen trimestralmente. Cada tres meses hay que comprobar la toxicidad y, sobre todo, y muy importante, las infecciones de transmisión sexual, que no haya otras infecciones de transmisión sexual. Lo positivo en el programa de la PrEP es que la persona está constantemente activa en un chequeo trimestralmente. ¿Cuántas personas conoces que vayan cada tres meses a hacerse un chequeo acerca de su salud sexual?